Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Ya estás con alguien con quien pasar los domingos Pero estamos igual, nos falta una mitad La mitad de me muero por verte Pero no va a pasar, vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regrese yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito un juego de ajedrez Los queremos pero nunca la ves Nuestros relojes giran del revés No sé qué pasa que ya nunca coincido Contigo, maldito un juego de ajedrez Y estas palmas arriba de todo el mundo Te, 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 te No sé qué pasa que ya nunca cumplido contigo Maldito un juego de ajedrez Y si esto se terminó cuando yo te echo de menos Pero cuando digo adiós Pero cuando digo adiós Tú dices sola de nuevo Tantas vueltas Que ya perdí la cuenta De las veces que muero por verte Y no me quieres mirar Y no me quieres mirar Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regrese yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito un juego de ajedrez Nos queremos pero nunca la ves Nuestros relojes giran del revés No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito un juego de ajedrez Y estas palmas arriba de todo el mundo Te, 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 te Na, 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 na No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito un juego de ajedrez Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Maldito un juego de ajedrez